Oye mami, yo tengo que hacerte una pregunta, pero necesito que la respuesta sea rápida Porque mi tiempo aquí en la tierra es limitado y tengo solamente un par de minutos Eso que tu dices, que si, vamos pues tu eres una sicaria Oye no te olvides de traer una amiguita pa'l amigo, que no vi el maestro Igamos en el amor en la luna, y vamos en el amor en la luna, y vamos en el amor en la luna Hay morena como tú, no hay un mirar, y vamos en el amor en la luna, y vamos en el amor en la luna Ay, morena como tú, me dice ya, tú dijiste que sí, ahora dime que no, que no pares de tocar tu cuerpo Mira, al lado tuyo está la estrella, frente mío está tú, tú, la mujer más bella Yo no quiero ni saber ni tu nombre, si tú te peñas pues tienes otro hombre Solo asegura que se ve tu trabajo, no, en el ajo si no yo te mando pa' allá abajo Yo te aseguro que tú no quieres esa fruta, loca, mami chula, que déjame eso Y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna Ay, morena como tú, no hay luna, y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna Ay, morena como tú, ni luna My bank, tú sabes que yo tengo el bike bank, agárrate aquí, bajé, matate en mi tren Te quito la ropa, te vacío, donde nadie nos critica y nos vamos de la vacío Yo sé dónde tocarte para darte pasión, yo no te falta respeto, no canto reggaetón De esta mente que me acerco a ti, yo hago magia en la cama, tú me lo hago, en el fin Hoy en el que yo te traigo solo dos, digital, mira, tú me das cabeza en la nave, es pasión Y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna Y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna Hay morena como tú, ni luna, y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna Hay morena como tú, ni luna Hay morena como tú, ni luna, y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna Gracias por ver el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna, y vamos a hacer el amor en la luna